Dilo ¿Qué le ha dicho el otro día? Lo de... Lo que te pasa De que no les ha pasado que Van al baño y se cepillan la lengua Y les da asco Ah, sí, sí, cuando te estás cepillando los dientes No sé si les pasa a ustedes, pero Como que te estás cepillando la lengua Y por más asco que te dé, te sigues cepillando la lengua Que es como un pinche asco No sé, placentero ¿O no les pasa que cuando Van a tomar el camión Vas a unas cuadras de donde te toca tomar el camión Y pasan dos, tres camiones Y llegas a donde tienes que tomar el camión Y ya no pasa ninguno y tardan como Diez minutos en volver a pasar otro ¿Qué más? ¿Qué más les pasa? Cuando te quedas dormido, güey Cuando... Bueno, a mí me pasa mucho que te acabas de acostar Y o sea, te acomodas y todo Y sientes como... La caída ¿Así les pasa? Y yo, ¿qué pedo? Pero pues ya ves que científicamente es porque... No, pero eso es otra cosa Cuando tú estás dormido y que sientes como que se te sumas muerto Eso es otra cosa No, pero... No, pero es que a veces que estás dormido Y de repente te despiertas y es como de... Estás soñando que te caes Pero es porque supuestamente dice Que tu corazón está por picado demasiado lento Y tu cuerpo manda reacciones al cerebro Para que te despiertes y... ¿Qué onda? Manda electricidad a tu cerebro para que tu cuerpo reaccione ¿Y no les ha pasado que están ya... O van a arreglar su cuarto ya para acostarse a dormir y todo el rollo? Y tienes la luz prendida y ya Se acuestan en la cama Se arropan y todo el rollo Y dejaste la luz prendida Y tienes que volver a ponerte y volver a... En miedo de que la aplaude y se apaga ¿Qué más? ¿Qué más les ha pasado? Cuando tu mamá te manda a la tienda, güey Cuando tu mamá te manda a la tienda y te dice Trae tortillas, refresco, jabón Y llegas y... ¿Las tortillas? ¿Me pediste tortillas? ¿No me pediste tortillas? No, a mí sabes lo que... Bueno, no me pasaba Lo que hacía de chiquito es de que me mandaron a las tortillas Y, por ejemplo, no compraba las tortillas Y compraba ya sea canicas O me iba a las maquinitas A las maquinitas Y tú, Caro, a ver ¿Qué te ha pasado? Nada Con cosas raras que te pasen ¿Cosas raras? ¿Nunca les ha pasado que nos asaltan en las calles? Ay, estúpido Salen por enfrente, no por atrás Cierto ¿Algo raro que les haya pasado? ¿Tú, Chuy? Que a Chavo se fuera con nosotros al servicio A ver, platícanos ¿Cómo fue tu beso con Miros? ¿Me deshaste a Miros? ¡Chuy! ¿No sabías? A mí me dijo Diego ¿No les ha pasado que olvidan alguna cosa en el salón Y después la perfecta se lo lleva? Ajá, sí, Chuy Eso te ha pasado muy fuerte A ver, Chuy, cuéntanos tu experiencia en eso ¿Ya recuperaste tu producto que te habían olvidado? Parece de lejos bellos Cuéntalo leyendo No, a mí me pasa mucho que voy arriba o voy a un cuarto o así que camino y ¿Aquí viene? Lo voy a ver cuando ya me voy Así, piche cargador O esto Así Sí, a mí me ha pasado pero cuando voy al refrigerador A ver si tú así como de ¿Aquí viene? ¿Aquí lo abrí? Y ya lo cierras y ya te va así Ajá Ya me acordé Sí O cuando te equivocas que vas a calentar leche Y metes el galón de leche al microondas y el vaso de leche No, eso no me ha pasado No, eso nunca me ha pasado, Chuy, la verdad A lo mejor echar leche por agua en vez de leche o agua en vez de... ¿Y no les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado que voy al baño y dejo el celular afuera O sea, en la mesa o en mi cuarto o algo así Y ya estoy en el baño y me acuerdo Ajá, y me acuerdo Y ya estoy a punto de sacar todo Pero me acuerdo que tengo que ir por el celular y me regreso No, a mí me pasa que estoy en el pinche celular y aplastada ahí horas en la vida Y no me levanto, güey, así he terminado todavía así, güey Hasta que se me calambran los pinches pies, ya Ah, bueno, ya me voy a levantar, ya O te están chingue, chingue Ya, sal Ajá O cuando estás acostado con el celular así y que se teca Ay, sí, sí Siempre pasa eso Sí, sí Pero sí pasa O cuando les ha pasado, por ejemplo, que su mamá les dice que ya Por ejemplo, están en la lab, le dicen que ya apaguen eso Y o sea, la apagan y se van al celular A seguirle Sí, me ha pasado mucho eso ¿No? A mí sí No tengo a Diego Lo que le pasa es que se quedó encerrado en el baño Ay, no, a mí nunca me ha pasado quedarme encerrado en el baño En el de los camiones Cuando fuimos a Oaxaca, que ya ves que a Cere, a Toño y a este Diego y a mí nos conviaron de lugar Y nos fuimos aparte de ustedes Y hace cuenta que como a las 3 de la madrugada el pendejo de Diego se fue a hacer del baño y se quedó encerrado Y nos estaba embarcando a todos y pues nadie contestaba, estábamos todos dormidos Y nos tocó compartir camión con los de octavo Pero octavo de... Con el de los... Con el de los... Ah, ya, con el de los... Oigan, ¿y no les ha pasado, por ejemplo, de que se encuentran a una persona que fue tal vez tu ex o tuviste algo que ver con esa persona Pero te la encuentras y al lado está su pareja? Mmm, no Y o sea, se quedan viendo ustedes dos y me hicieron a platicar y te presentan Y dicen, ay, mira, él es mi novio o algo así Ajá, entonces... Y te quedas así de, no mames, qué raro Una vez, vi a mi ex y me quedé platicando ¿Al de Perú? No, al de Perú no, ni siquiera fue mi novio Ah Era un novio de ahí de por mi casa Y nos encontramos y empezamos a platicar Y luego me empezó a reclamar de que yo había sido la culpable de que hubiéramos cortado Ay, mi fe O sea, está bien, ya fuimos ex novios, ya pasó lo de nosotros, lo que haya pasado, errores Pues ya pasó, pero no te los voy a estar cantando todo el rato Te estás platicando conmigo y yo, ah, no, pues sí, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Y me dejaste Por tu culpa me dejaste, por tus celos, que te ibas con este culano y en mi cara Y tú así con cara de, o sea, ya, super ¿Qué onda por qué? Es que eso es cierto, eso no te molesta a mí A mí el otro día me agregó un chavo a Facebook y yo así de, no, pues qué onda, ¿no? Y que, que, por qué me había agregado o así Y a mí me dice, ay, ¿por qué no te acuerdas de mí? Que no sé qué Y yo, no, pues sí, sí me acuerdo, hasta fuimos novios Y yo así de, ¿en serio? En la vida me acuerdo que hayamos sido novios, güey, ya Hasta, hasta me contó una historia de que Ay, sí, cuando fui a tu casa a jugar con tu hermanito Y que, no sé qué Y yo, no, pues yo no me acuerdo, güey Ay, ¿cómo te vas a acordar, Naye?